Música Muy buenas gente Youtube, soy Black y os traigo la parte 7 de Minecraft Survival Y hoy os traigo un nuevo mod llamado EasyCraftingMod que incluye una nueva mesa de crafteo Y te permite hacer más cosas de crafteo y todo eso Y se hace de la siguiente forma, primero vamos a recoger esto Que estalla todo, oh, esto se ha caído Ahí, perfecto, vamos a recoger todo esto que es muy importante para el mod Tener mucho papel para hacernos nuestra mesa de crafteo Tenemos por ahora 60, habrá más por el agua 1, 61 Por aquí ya no hay 62, vale, perfecto Con 62 lo que podemos hacer es ir a nuestros cofres que hicimos en el anterior episodio Hicimos un orden de cofres Que están, el papel está por aquí No, aquí sí Y vamos a irnos a, nos vamos a ir a nuestra mesa de crafteo normal Y vamos a hacer papel a muerte Y nos sobra uno Y con el papel necesitaríamos cuero para hacer libritos Libros, el cuero está aquí, ¿no? Sí, aquí está el cuero Que vamos a hacernos todos los libritos que podamos Con ese cuero que nos dan las vacas Sería así Tendríamos ahora 32 libros Que nos va muy bien Y para hacer nuestra mesa mejorada Que es una mesa de reston, parece Necesitamos un bloque de reston, un libro y la mesa Así que vamos a coger nuestro bloque de reston O nuestra reston Y vamos a hacer Vamos a dejar por aquí un libro Y el resto lo vamos a vertir en estanterías Que las estanterías se hacen así Un segundo Vamos a hacernos primero nuestra mesa mejorada Que se hace poniendo aquí una mesa de crafteo Un reston y un libro Que se puede poner en el orden que sea Que siempre te va a dar la EasyCraftingTable Que la vamos a colocar por aquí Que te permite hacer todo lo que tú quieras Aquí te dice como Todo lo que te puedes hacer ahora Si yo le doy por ejemplo A la librería Como veis me ha quitado bastante madera De aquí y de aquí Y me ha quitado papel Así que No, me ha quitado libros Así que podemos coger aquí Todas las librerías que queramos Mientras nos ve Ya tenemos siete librerías Aquí tenemos más libros Y nos faltaría madera Pues vamos a por más madera Y cuando tengamos más madera Nos permitirá hacer más cosas Madera O cogemos esta madera también Ahí, perfecto Y ahora podremos hacer más estanterías Podemos hacer Diez estanterías Luego ya te permite hacer Las demás cosas, ¿vale? Y ya está Este Ese es el mod El Too Many no lo tengo Porque al meterme ese mod No me ha dejado meterme el Too Many Así que no puedo tener El Too Many Items Con ese mod Pero da igual Porque como nos activamos Los trucos al principio Podemos poner aquí Game Mode 1 Y estaremos en creativo Y podemos volar perfectamente Y también podemos hacerlo de día Poniendo Time Set 0 Será de día Y nada Vamos a ponernoslo En Pacífico Y ahora Vamos a Coger Nuestras cosas Y las vamos a dejar En el cofre A ver Estos son Otras cosas Así que vamos a dejar La El libro Y el papel La caña de azúcar La vamos a dejar Por aquí abajo Que es Cultivos Y nada más La librería La vamos a dejar Por aquí abajo Para cuando tengamos Nuestra mesa de encantamientos Podamos ya Tener mejores encantos Vamos a hacer aquí Uno, dos Uno, dos Por aquí también Vamos a poner más librerías Así Y luego ya completaremos Todo esto con más librerías Ahora vamos a Hacernos Escaleras de piedra Ver piedra Aquí Roca Nos vamos a nuestra Super mesa de crafteo Y cogemos Escaleras de piedra Así Nos ahorramos el tener Que craftearla Ahí Perfecto Y la vamos a colocar Por aquí Para poder subir mejor Vale Este Este Aquí No nos deja Porque está esto Así que lo vamos a picar Este por aquí Y esta por aquí Perfecto Ya tenemos nuestra escalera Aquí el orden de cofres Aquí la mesa de encantamientos Y vamos a hacer Una más profunda todavía Que va a ser el de El portal A El nether Que también lo vamos a hacer En este episodio Perfecto Adiós graba No graba no Dios Que asco Vale Me lo voy a poner en creativo Para Quitar todo eso Game Mo De Uno Y ahora vamos a coger Nuestra piedra Vamos esto por aquí Ponemos aquí La piedra Para que quede bonito Esto lo quitamos Todo esto Así Perfecto Y esto lo vamos a hacer Bastante alto Por aquí Más o menos de alto Porque El portal Es bastante grande Vamos a Un Dos Tres Una antorcha Un Dos Tres Un Dos Tres Y ahora vamos a Ir metiéndole Para allá Un Dos Tres 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 Y ahora ya empezamos a quitar También lo demás Tiene que tener mucha Profundidad de altura Porque El portal ADN Es bastante Grande Aunque luego son seis casillas Vamos a tapar esto Odio la grava Odio la grava Es el peor material de minecraft Lo han creado para Dar un poco de por saco ¿Veis? Es muy De dar por saco La grava Perfecto Ahora quitamos Esta tierra Y ponemos Piedra Y ahora Tendríamos que coger Escaleras de piedra Las cuales Vamos a hacer Ahora mismo A ver Tiramos para arriba Y No Falta Piedra Pues vamos Abajo A por piedra Nuestra Piedra Que ya no la vamos a dejar La grava La voy a dejar Por aquí abajo Gravilla La piedra Ahora me la quitaré Tengo Tierra Tierra Y Y nada más Por el momento Vamos a quitarnos La piedra Y Vamos a Hacernos Más escaleras 4 Y 8 12 Mejor Así está bastante mejor Ahora vamos a Abajo Para poner aquí Escaleras Que va a hacer falta Romper esto Ponemos Ah Game Mode Cero Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Y ponemos esto Ahora nos sobrarían 8 Que las vamos a poner Aquí en el portal El portal va a estar Aquí situado Vamos a quitar Esa luz Ponemos Un poquito de luz Más por aquí Y vamos a coger La obsidiana Que está En el cofre La obsidiana Está por aquí En los minerales Voy a cogerme 12 O 14 Que es lo que necesitamos Aunque también se puede hacer De otra forma Pero bueno Se podría hacer así Poniendo esto Así Al final Al final No va a faltar Espacio Necesitamos Ah es que le he cagado Tío Vamos a romper Este Y este Adiós Hemos roto Lo que Vamos a ver Perfecto Ahora vamos a Ponernoslo Game Mode 1 Vamos a coger Otra vez El bloque De piedra Y lo vamos a poner Ahí Ahora Nos lo quitamos Game Mode 0 0 Perfecto Y lo ponemos ahí Vale Ahora tenemos que Picar esto Y aquí pondríamos Obsidiana Se pondrían aquí 4 Luego 1 2 3 Sería 4 con el de ahí abajo Y pondríamos también Por aquí arriba Así Perfecto Ahí Vale Ya tenemos nuestro portal Nada más Hace falta encenderlo Que se hace con Pedernal y hierro Así que tenemos aquí Nuestro pedernal Que no lo Necesitamos para nada Vamos a hacernos 5 mecheros Que se llaman Pedernal y hierro En el minecraft Vamos a Todo El Los mecheros Que se puedan No se pueden stackear Y 5 Perfecto Esto ya va cogiendo Color A ver Las herramientas Vamos a dejar 4 de los mecheros Lo vamos a dejar Por aquí Abajo Esto lo vamos a ordenar Vamos a dejar En este lado Los arcos En este lado Las azadas Aquí Picos Así Perfecto Y en el de arriba Irían las Espadas Ahora Cogemos Nuestro Pedernal y hierro Bueno También vamos a dejar Aquí esto Que nos hace falta Por el momento Y vamos a Inaugurar Que asco Tío Que asco De verdad Perfecto Vale Y ahora nada más Que lo encendamos Tendremos el portal Al nether Vale 3 1 2 Y 3 Nuestro portal Al nether Está inaugurado Vamos a ponerle Luz Que queda Bastante épico Así con luz Una por aquí Y otra por ahí Perfecto Aquí tenemos Nuestro portal Al nether No vamos a ir En este episodio Al nether Llenemos en Otro episodio Y ahora vamos Con Los encantos Que no se puede Porque no tenemos Mesa de encantamiento Necesitaríamos ir A la mina Por diamante Y ahora vamos a Investigar un poco El terreno Vamos a Dejar Nuestro super mechero Y Lo vamos a hacer De día Para que esté Más claro Así Y ahora No podríamos Castear nada Nada más Cosas de Piedra O de roca Así que Vamos a Salir un poco Voy a cortar esto Para que cuando Vayamos a Volver Puede haber Crecido más Adiós Esto Lo hemos cagado Vale Perfecto Y Me gustaría Hacerme Un bote También Para Coger Y Irnos Por el mar A investigar Pero No No lo vamos a Hacer en este Momento Vamos a Hacer Papel 6 de Papel Y lo vamos a Dejar Abajo También Vamos a Coger El polvo De hueso Los huesos Papel Por aquí Y con Todos los Huesos Que tenemos Vamos a Intentar Hacer Con un poquito Vamos a Dios Ya ha crecido Tanto Dios Como crece Dejo el minecraft Abierto Y esto No vea como crece Vale Esto ha crecido Ya casi entero Voy a Uff Por allí Ha pasado algo Voy a coger Mi super azada Y vamos a Plantar Aquello ya Al máximo A ver Mi super azada De hierro Aquí nos está Hasta aquí Azada de hierro Esto Tenemos cuatro Lo vamos a dejar Ahí A ver Ahora Con El polvo De hueso Que Sería poniendo Esto así Nos dan Polvo de hueso Que esto sirve Para que Bueno Vamos a Primero a recolectar Esto Con mucho cuidado De no ir Por encima Ni saltar Nos faltaría Este Que debe Crecer Perfecto Ahora Ya que tenemos El polvo De hueso Vamos a Hacer que Esto crezca Nos llevamos Su trigo Y ahora Vamos a Arar Todo lo que Es esta Tierra De acuerdo Así Quitamos Esta antorcha Que ahí No sirve Para nada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger Estas semillitas Y vamos a empezar A plantar Vamos a empezar A plantar Todo esto Para tener Ya Más plantaciones De pan Para poder conseguir Mucho más Pan y comida Empezamos a plantar Todo esto Y ahora Con el polvo De hueso Le vamos a dar Para no tener Que esperar Así Perfecto Y ahora Vamos a empezar Por aquí A cogerlo Para tener Más trigo Y más semillas Así Tenemos ya Muchas más semillas Tenemos 37 semillas Que Estas Ya si las vamos A dejar plantadas Ya no creo Que le demos Con el polvo De hueso Todo esto Lo vamos a dejar Plantado Si nos da Si no vamos A tener que Usar un poquito De polvo De hueso Si, si nos da Hay suficientes Semillas 5, 4 3, 2 1, 0 Perfecto Ya tenemos Muchísimos más cultivos Me gustaría Todavía Tener un poquito Más de cultivos 3 semillas 1, 2 Y 3 Vamos a Hacer que crezca Vamos a Arar toda esta tierra Para tener hasta aquí De cultivos 5 semillitas 1, 2 3 4 Y 5 Nos faltarían 3 semillas Cuando tengamos 8 semillas Podremos Guardar el polvo De hueso Para otra ocasión Y ya Dejar Lo de los cultivos Y irnos a Investigar la zona Que todavía No hemos investigado Mucho la zona A ver Vamos a Plantar todo esto Perfecto Esto ya lo podemos Dejar que crezca Tenemos 3 semillas Que nos sobran Que la vamos a dejar Dentro Todo esto Lo vamos a dejar Dentro Vamos muy bien De tiempo Vamos a dejar Esto y esto El trigo Que nos sirve Para hacernos Pan Que vamos a Hacernos todo el pan Que se pueda Para obtener Para obtener Más comida Muchísimo pan También me gustaría Hacerme una caña De pescar Que todavía No nos la hemos Hecho Para coger Animales A ver Vamos a dejar Por aquí Nuestro pan Arriba Y nos vamos a llevar Nuestros filetes Para investigar La zona Polvo de hueso Aquí Nuestro Esto Y esto Perfecto Lo hacemos de día Time set Cero Y nos vamos a Investigar Nuestra zona De Donde estamos Aquello ha vuelto a crecer Ya paso de Investigarlo más Vamos a buscar Algo como Calabazas Que me gustaría Mucho encontrar Calabazas Vamos a ir Hacia Aquella zona Que todavía No la hemos Investigado A ver Que no me dejaba Correr Allí hay algo Oh vacas Vacas Everywhere Oh Que pecha De vacas Tío Necesitamos Coger Vacas Ya Me gustaría Hacerme La caña De pescar La verdad Tenemos Que matar Muchas Vaquitas Para Poder Tener Carne Y cuero El cuero Es super Importante Para hacerse Libros Y marcos Para objetos Que nos lo haremos Posteriormente Si queremos A ver Ha matado Si 8 De carne Es que Aquí se gana Muy fácilmente La carne Matando A las Vacas Vale Más Vacas Las vacas Son el único Animal Que te puedo Dar Cuero Nunca Hay de mal Matar Vacas Vale Y por aquí Habrá algo más Que me he dejado atrás O no No Perfecto 3 de cuero Vamos a coger ese Bambú O esa caña de azúcar Es lo mismo A ver Más vacas Por allí Me encanta Matar vacas Porque así Podemos tener Mucho cuero El cual necesitamos Para hacernos Librerías Y para mejorar Los encantos A ver Vaquitas Dios Es que está lleno Está lleno Entonces Matando vacas Vamos a Oh Otra vaca Oh Que bien Que bien Dios Nos estamos Forrando Veis Que tenemos El doble De carne Que de cuero Para que veáis Lo difícil Que es Obtener cuero En minecraft Y antes El cuero No se usaba Prácticamente Para nada Y Con el cambio De versión Se está empezando A usar Más Para Eso Para Los libros Es que Hacer Una Misa En la estantería Te cuesta Bastante cuero Te cuesta 3 de cuero Hacer Una estantería Y luego Necesitamos Ah Ya se me ha gastado El hacha La espada Vamos a ver Que Tenemos Por aquí Ah La va La va Vamos a meternos En este Super bosque Corriendo Oh Pollos Ovejas Para hacernos La cama Oveja Y pollos Que bien Oh Oveja Ha caído del cielo Para mi Ya nos podemos Hacer la cama Cuando lleguemos A la casa Pollo Es que al pollo Se le mata De Con darle Una vez Lo matas Tengo que mirar En internet Como se hacían Las Las flechas Que no me acuerdo Muy bien Era pluma Y algo más Era pluma Palo Y otra cosa No me acuerdo No me acuerdo Como se hacían Las flechas Señores Vamos a ver Que no hay Ah Más Caña de azúcar Bueno Pues vamos a Matar Un poquito De más pollos Y ya nos vamos De este lugar Vale Tenemos ya Bastantes cosas Tenemos Si matamos A una oveja más Nos podríamos Hacer la cama A ver Vamos a buscar A una oveja Y ya está Ya dejamos por aquí El episodio A ver Pollo Pollo Oveja Por cierto Matamos pollos En el primer episodio Y no lo he cogido La Carne del pollo El pollo Que se llama así Bueno Tenemos animales En todos lados Cerdetes También hay Por ahí Ya investigaremos Este bosque Porque tiene pinta De estar Bastante bien Vamos ya A nuestra casa Champiñones Vamos a coger Setas Setas Para hacer Estofados De setas Vale Perfecto A ver Hay algún animal Más por ahí Que quiera morir Quiere morir Alguien Oh Tres pollos En reunión No me habéis invitado No Cuatro pollos Mira Tengo la lava al lado Para asarlos y todo Muere Oh Tres pollos Aquí En reunión ¿Qué pasa? ¿Os gusta la lava? Estáis calentitos No me habéis invitado No A vuestra fiesta ¿A vuestra fiesta de qué? ¿De que habéis muerto? Oh Nos estamos hinchando De todo Oh Una manzana Que raro Encontrarse una manzana A estas alturas Y no perdemos hambre También me voy a hacer El set completo ya Vamos a Nuestra casa Que está hacia allá También me voy a hacer El set completo De hierro Una armadura buena De hierro Ya que de diamante Es bastante complicado Uno de mis retos Del Minecraft survival Es hacerse Todo lo que existe De diamante Es decir Hacerse La El casco Las grebas Los pantalones Y El peto Todo de diamante Y también La azada La espada El hacha Todo Oh Todo de diamante Ese es uno de los retos Y mataremos al dragón Al Widen No creo que lo matemos En esta serie Porque Es muy complicado matarlo Con los recursos que tenemos Oh Vaca Nos mataremos En alguna serie De mods Que haré Vamos a Recoger Nuestra Oh La antosa Siempre la doy Tío Estoy por no ponerla Ahí más Me gustaría encontrar Alguna calabaza Tío Vale Vale ya está Y aquello no ha crecido Vale Perfecto Vamos a Coger Con la mesa de crafteo Y vamos a hacernos No No podemos todavía Libros Eso es Libros Libros podemos Ah claro Con esto Que bien Es que este mod Me encanta Claro Porque teníamos El cuero Vale Ya tenemos Más libros Vamos a coger El resto De libros Oh Uno Vale Y Vamos a Poner A cocerse Con nuestro Super Carbón Vamos a poner A cocerse Las cosas Que hemos Cazado 9 Con 2 Aquí Más Uh Carne cruda Esto va a Hacer falta 5 Perfecto Y Ya no hay Nada más Que asar Bueno Pues vamos a Dejar Las cosas Que hemos Cogido En nuestros Cofres A ver Aquí Tierra Ah la cama La cama Hay que hacerse Dos camas Ahí está La madera Con esto Hacemos dos camas Perfecto Es que este Mode es la Hostia Una cama No Una pala de hierro No quería Tío No quiero Una pala de hierro Quiero una cama Quiero una cama Tío Una pala De piedra Sabes tú Game Mode Uno Cogemos Vamos a tirar La pala Y vamos a coger La cama 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 Y también tiramos Esto y esto Esto Y esto Vale Ya tenemos dos camas Nuestra primera cama Va a ir Aquí Cama Oh Y la otra También la vamos a dejar Por aquí al lado Oh Tiramos las dos camas Gome Mode cero Y vamos a guardarlo Ya todo Es que no sé Cómo se craftean Las flechas Tío Si lo supiera La craftearía A ver Esto por aquí Por aquí Carbón No Aquí el carbón No Dejamos esto Por aquí Todo esto O en los libros Vamos a coger madera Para hacernos Ya nuestras Demás estanterías Más estanterías A ver Estanterías Tres estanterías Vale Está bien Está perfecto Vamos a dejar Por aquí Esto Y esto Ya no hay más Cosas Esto aquí Nada Todavía no A ver Esto por aquí No Esto no Aquí iría El cuero Las semillas No Las semillas Y todo eso Irían por aquí Vamos a dejar aquí Nuestros filetes Dejamos también esto Esto es un cultivo Y todo eso Las plumas son Otras cosas Aquí la manzana Que es comida Por aquí El carbón Las antorchitas Las antorchitas Por aquí Las flechas Por aquí Vamos a dejar Aquellas tres cosas Y ya está Una Dos Y tres Aleluya Pues nada chicos Este ha sido el episodio Me voy a coger Mi super pico Aquí está Nos vamos por aquí Vamos a cogernos ya La equipación Para irnos a la mina En el próximo episodio Esto Esto Ah si Perfecto Vamos a Dos Pico Vamos para arriba Como en todos los vídeos Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Mira el pico me va a jugar con la skin Así que Nada chicos Este ha sido el episodio De El nuevo mod Y el portal ADN Hemos cogido muchos animales Y ale Hasta otra